Hey friend, our new event has already started. Special event cases. Free skins and free balance are waiting for you. Skin Club, run your empire. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo los jugadores profesionales escogen la jugada más arriesgada y les sale bien. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo. Y vamos a ver cómo lo hacen. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, vamos a ver un vídeo que me encanta subir que se llama Trigger Discipline. ¿Qué significa eso? Escoger la mejor jugada en el momento más oportuno. Porque ahí habéis visto que ha dejado a uno pasar para posteriormente cargarse a los tres. Y esa es la cara que se le quedan a los jugadores de Astralis. Pues el vídeo va a ser así. Cuando todos nosotros lo haríamos diferente, llegan los profesionales y hacen una puta locura que les hace ganar la ronda. Así que vamos al lío. Porque por ejemplo, aquí el Itch dice, vale, está pasando una persona. ¿Qué pasa? Si esa persona no le limpia, evidentemente el segundo tampoco le va a limpiar. Menos mal que el control de recoil ha sido bueno, porque he visto un poquito de carencias, compañero Elitch. Vamos a ver ahora device con NIP. Estos clips son de 2021, por lo tanto son clips nuevos. Así que espero que no los hayáis visto y los disfrutéis. Vale, situación de dos parados. Vamos a ver quién es el inteligente de la casa. Creo que es Alex y B, efectivamente. Porque Alex y B lo que hace es jugar, chicos y chicas, con el site. Está oyendo perfectamente que los dos enemigos que están en el site. Pero ¿qué prefiere hacer él? Esperad, no está defusando la bomba. Por lo tanto, tenemos todo el tiempo del mundo para aguantar. Así que chicos y chicas, aquí Alex y B que lo hace de una forma formidable. Simplemente tiene que encargarse de aquella persona que está desactivando la bomba, porque una vez le mata, ya el otro... Me da igual que me mate, he ganado la ronda. Vale, siguiente ronda. Atención, esto es una eco. Esto es una eco. Vale, ha sido una buena decisión. Entre comillas, entre muy comillas. Vale, en este caso 9Z contra Vitality. Vamos a ver qué es lo que pasa, chicos y chicas. Vale, creo que esta jugada de Astor, que como sabéis, fue el standing para este evento de la Blast Pro Series, si no me equivoco. Porque fijaros, lo deja pasar a RPK. De hecho, fue el último evento de RPK cuando 9Z eliminó a Vitality, que yo creo que es lo mejor que ha pasado en Latinoamérica este año de lejos. Y bueno, simple. Que no falle una bala. Ve a uno, ve a otro, pum pum. Y bueno, aquí hay res. Esto es una puta monstruosidad lo que está haciendo. Es una puta monstruosidad. Sabe que tiene uno en sándwich. Solo le queda el de palacio. Tira el molotov. ¿Y qué es lo que permite? Que James tenga que guardar esa AWB. Porque la ronda ya está sentenciada, chicos y chicas. Y a vosotros, esta jugada os sale o os suele fallar. Porque es muy normal que falléis. Hasta que no ha repetido la misma situación un montonazo de veces. Se hace complicado. Se hace bastante complicado. Cuando las primeras veces yo recuerdo que estaba hipernervioso. Porque en tu cabeza parece maravilloso. Pero luego, claro, también tienes que dar las balas. Y ahí, simple, dejando pasar al primero al segundo. Quedaba muy poquito a tiempo. Por lo tanto, los CTs estaban tan, tan pegados. Y aquí, en este caso, Blame, esperando a los jugadores de Navi. Pues no se lleva a nadie. Simple con ese 3K maravilloso. Bueno, Aerial... ¿Este caser de dónde? Por favor, este caser tiene que ser de Rusia, desde luego. Muy bien, Aerial. ¡Se ha vuelto loco! ¡Se ha vuelto puto loco! Vale, entró Pick Skate. Vale, le estoy dejando pasar porque ahí tiene a uno. ¿Cómo lo quieres hacer? Aquí quieres matar primero. Ahí lo tiene. ¡Uy, casi se cae! ¡Casi se cae! ¡Casi se puto cae! Bueno, sí. Se acaba de sacar el rabo con una Deagle ante un full bite del equipo enemigo. Si la memoria no me falla, aquí Buster es el que se hace la ronda porque no sale en ningún momento. Como veis... El terrorización del fake, claro. Hace tantas cosas que ya dices, ni de coña va a estar en site. Evidentemente, no puede ser posible. Pues fíjate. ¿Va a ser tomándoselo con toda la calma del mundo? Vuelve a hacer otro fake. Sabe que no le da tiempo ir a la bomba de A. Sabe que no le da tiempo. Vuelve a plantar. Ahora sí que sé verdad. Matar primero. Ya aviso al resto. ¿Y qué pasa? Quedan 10 segundos. Por lo tanto, los terroristas se vuelven putos locos diciendo... ¡Ay, que le hemos cagado! ¡Que le hemos cagado! ¡Tenemos que ir a por ellos a matarlos! Y ahora James, si es listo, no debería asomar más. Bueno, le da tiempo a plantar. Claro, ojito. ¿Le ha dado tiempo a plantar? Vamos a ver, James. Aquí sí se la puede hacer. Perfecto. Pensaba que no le daba tiempo. Menos mal que no se ha ido más lejos porque si no, no se lo hubiera hecho. Pues toma, hostia. Pues toma, hostia. Checking Dart, te lo ha explicado, compañeros de Endpoint. Menudo viaje le ha metido. Vale, ahora están todos rotando. Y claro, Buster. De nuevo, el más listo de la clase. No le ve, no le ve, no le ve, no le ve. Se mata al primero, al segundo, el tercero no. Pero ya ha hecho el trabajo porque básicamente la bomba está dropeada y no pueden plantarla. Spirit contra Medin Brasil. Ahí mata primero, no van a limpiar el bol ni de coña. Ni de coña. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. El último ahí lo tiene. Se hace dos. Se hace tres. Es maravilloso. El único problema... Bueno, no. Están todos haciendo vida. Así que espero de corazón que se lo haya hecho Medin Brasil porque era muy buena jugada Medin Brasil. Que de lo que era, lo que es. Se ha liado. Bueno, aquí Fleet, como veis, corriendo a través del Molotov. Y no se espera que esté en esta esquina, tío. Qué puta brutalidad. Y si además te sale el transfer... O sea, aquí los de Ford deberían estar gritando como animales. Qué buena jugada, tío. Muy, muy buena jugada. Vale, bien. Parecen que aquí los jugadores son robots, eh. Qué sangre de fría, macho. Vale, Nickelback por aquí. Aguantando. Vamos a ver... Claro, le van a pillar por la espalda, ¿no? ¿O qué va a pasar? No, son todos terroristas los que están en apartamentos. Lo estoy viendo. Están todos en la misma posición. Claro, aquí Gate. Hoy Gate. Hoy Gate, qué bonito lo tienes, compañero. En una ronda encima tan importante que hayas comido medio. Bueno, 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 bueno. Claro. Yo mataba a esos dos. Yo mataba a esos dos. Bueno, va a matar primero a la VP. Ahí tenemos al primero, al segundo y al tercero. Menuda puta ronda, se acaba de marcar en una posición que ni de coña te esperas una vez arrusado medio. Porque normalmente tú sigues recto. En fin, chicos y chicas, aquí acaba el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si queréis más vídeos del estilo, por favor, reventad el botón de like y decírmelo en los comentarios. Y nosotros nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao. Chao.